Más de 100 mujeres del balneario limeño de Pucuzana han sido capacitadas con el programa Destapando mi emprendimiento que Corporación Lindey viene desarrollando desde el 2014 como parte de su política de responsabilidad social. Este programa tiene como finalidad empoderar a las mujeres emprendedoras y empresarias de esta localidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. RSTB participó de la clausura del programa Destapando mi emprendimiento 2015 en el cual participaron las mujeres de Pucuzana. Con esta nueva promoción de Destapando mi emprendimiento ya suman 112 las mujeres beneficiadas con este programa. Los resultados han sido más que alentadores. Más de 10 negocios formalizados en la zona, el incremento de sus ventas, el desarrollo de habilidades empresariales por parte de las mujeres así como la ejecución de nuevos planes de negocio. Luego de las capacitaciones, las participantes recibieron asesorías para el desarrollo de sus planes de negocio y participaron en un concurso por un capital semilla. En total, se premiaron a las 11 mejores propuestas innovadoras con 1.500 soles para la ejecución de sus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!